No nos va a pasar la factura, pero nos va a ayudar... No, lo estamos ayudando de mal, ¿no? A entender... Claro. Para que la gente vaya... Luego de bolas nuevas. Exactamente. Nos va a ayudar a entender mucho, es el doctor Verona, que se va a conectar con nosotros en un instante, porque vamos a retomar el tema de la compra millonaria que hizo ayer una figura política relevante de Alianza para el Progreso, el señor Luis Valdés, y su pareja, Ana Paula Ganosa. Doctor Verona, qué buena pregunta. Gracias por venir nuevamente al programa, por estar, darnos su tiempo. Doctor, usted la está rompiendo en TikTok, y por eso decimos, el señor Verona tiene este contacto con los usuarios, con las redes, el tema tendencia lo domina. Y lo puede explicar un poco más simple, ¿no? Tal vez porque aquí hay varios pasos, la casa se incautó al señor Félix Moreno por un tema de corrupción, luego pasó a Pronavi, y bueno, todo un procedimiento que nos explicará bien don José Verona, así como nos tiene acostumbrados. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Qué buena pregunta, señores. Muy buenas noches, José Verona. Nuevamente, acá en Canal 2 Frecuencia Latina, yo los voy a denominar mis padrinos. Ajá, miren. Cuando ustedes me entrevistaron, yo tenía 200 mil seguidores, y hoy estoy cerca a los 600 mil. Ah, me ha triplicado. A su disposición. Vamos para el millón, ¿no? De frente. Más bien dejemos ahí, bien puesto en las redes sociales, el TikTok, donde pueden encontrarlo, para que nos cuente también este procedimiento, que ha sido la compra por subasta, ¿no? Muchos peruanos no entendemos de qué se trata una compra por subasta, y si podemos llegar así personas naturales a una subasta del Estado para comprar un lujoso predio. Qué buena pregunta. Vamos a entrar en detalle. Este inmueble le pertenecía al expresidente del gobierno regional del Callao, Félix Moreno. Se tazó y se sacó a remate, un valor menor al de tasación, 2 millones 300 mil, y se adjudicó el remate en 3 millones 300 mil. ¿Cuál es la característica de los remates? Y ahí discrepo con la youtuber que está siendo cuestionada. En los remates no hay créditos. O sea, yo no puedo tener un crédito hipotecario para adjudicarme un inmueble rematado, o en remate. Entonces, yo sí puedo tener préstamos personales. A mí, mi mamá, mi papá, mi vecino, a mí en mi promoción me puede hacer un préstamo. Ya hemos hablado largo y tendido en otras entrevistas en Frequencia Latina que para el préstamo sea válido, tiene que tener el contrato con firma legalizada y la persona que presta el dinero tiene que demostrar los fondos. ¿Qué pasa con la youtuber y qué pasa con su esposo? Su esposo es el expresidente del gobierno regional de Trujillo, el famoso doctor Valdés. Entonces, él está cuestionado por su gestión. ¿De qué estamos hablando? Un buen cristiano. Estamos hablando de incremento patrimonial no justificado. La persona, youtuber o no, influencer o no, hombre o mujer, da igual. Que se compre una casa y que no tenga los fondos declarados entre la SUNA para poder acreditar la compra de ese inmueble, estará inmersa en una investigación por incremento patrimonial no justificado. para la SUNA. Pero si tu esposo, tu papá, tu hijo, tu ahijado, fue funcionario y tiene alguna denuncia penal, entonces los fiscales van a perturbar un proceso de lavado de activos porque están deduciendo que esa persona está prestando el nombre para poder adquirir un inmueble que no tiene la solvencia. Entonces, hablamos de dos tipos de imputación. Una imputación administrativa que es incremento patrimonial no justificado cuando me compro algo que tributariamente no tengo cómo justificar de dónde lo compré. Y la segunda imputación, una imputación de orden penal que deviene porque el esposo o la pareja tiene algunas investigaciones que podrían ser consecuencia de su gestión pública como gobernador regional de la libertad, Trujillo. Y podría verse inmersa en un tema de lavado de activos si es que prestó el nombre para recibir dinero cuyo origen no se conoce. Hasta ahí la imputación periodística hecha por un programa de otro canal, de otra señal. Sin embargo, cuando me llama Frecuencia Latina hoy al mediodía para citar esta entrevista, me consigo las declaraciones de la señorita youtuber o influenza. Ella señala que lo ha comprado con préstamos. Maravilloso. Contrato con firma legalizada. Y la persona que hizo el dinero tiene que demostrar solvencia. No funciona y lo tengo guardado en el chanchito o en la caja de leche y gloria debajo de mi cama. No funciona. Lo único método o la única forma de acreditar que alguien prestó dinero es que el dinero provenga de una cuenta bancaria. O te lo prestó el banco o te lo prestó otra persona pero depositado en cuenta bancaria. Cheque, gerencia, transferencia de cuenta o algún otro producto financiero. Otro no hay. Ahora, cuando ella señala no es que tenemos derecho a la vivienda. Derecho a la vivienda es una vivienda de 100 mil soles. Pero si yo compro una vivienda en remate de 3 millones 300 mil soles supuestamente esa vivienda no vale 3 millones 300 mil soles porque es un remate. Por lo menos debe costar 4. La fiscalía calculó doctor en 5 millones el año pasado cuando la reciben de manos de Félix Moreno el programa nacional de bienes incautados dice una casa valorizada aproximadamente en 5 millones de soles. Calza calzan los números porque el 70% de su valor que es como sale a remate es 3 millones y medio. Entonces si calza con que salió a remate a 2 millones 300 la compraron en 3 millones 300 el valor en Bucaré Camacho Surco al espalda de Huón de Camacho cuesta 5 millones por lo menos. Entonces no hablemos de un derecho a la vivienda porque es una vivienda suntuosa lujosa. Adelante. En el remate hay personas que son cercanas al señor Valdés participa empresas del señor Aliaga que ha sido congresista que es parte del mismo estudio del señor Valdés. Es común que personas que se conocen que sean allegadas en fin participen porque en la subasta hubo 6 postores dos de ellos eran cercanos o sea empresas representadas por el señor Guillermo Aliaga que es socio además del estudio del señor Luis Valdés. Es común o sea de experiencia no sé que haya ese grado de afinidad cuando se va a pujar por una subasta por un bien inmueble entre este yo tengo que hacer una confesión de parte yo tengo que hacer una confesión de parte la persona que ha perdido la adjudicación de este un hombre Carlos Citurri es mi cliente no lo veo desde antes de la pandemia pero es mi cliente es un constructor entonces ¿qué pasa con esas viviendas de Camacho? son demandadas para construir viviendas de lujo viviendas suntuosas sobre tu pregunta doctor pero el primo el hermano el socio del estudio también participó ¿quién lo impide? cualquiera puede participar en todo caso el cuestionamiento que tú planteas es un cuestionamiento de el juzgado lo publicó las personas tuvieron acceso ahora hay que ser sincero ¿quién tiene acceso a remate de un inmueble de 3 millones de soles 2 millones de soles muy pocas personas las personas participan en remate de 100 mil soles 200 mil 300 mil soles entonces de plano sacar un remate de 2 millones y medio sabiendo que la puja va a superar los 3 millones muy pocas personas y ahora presentarse remate es comprar un derecho un oblaje si no gano lo pierdo a la gente no le gusta perder plata entonces tienes que ver si vas a tener caja para presentarte a la puja ahora respecto a este remate con la presencia de Carlos Citurri quien ha sido mi cliente muchos años en temas tributarios diría yo que si es transparente el remate diría yo que si es transparente no, no, no no me quepa dos dedos de frente para pensar que no es transparente no, ha sido transparente el remate el señor Citurri se dedica al tema inmobiliario nos imaginamos a ver el cliente Carlos Citurri fue mi cliente desde el año 2006 hasta el año 2020 14 años y siempre ha estado en el tema de la construcción si, era incluso contratista o sea, obras ¿no? hacia obras obras públicas obras privadas claro yo lo conocí como un amigo Manuel Sánchez Manuelito que el COVID se lo llevó en paz descanse esté en el cielo y mi sobrina tenga la bendición de sus padres del cielo pero volviendo al tema que nos que nos convoca ¿no? acá hay un caso de incremento patrimonial no justificado en breves días la SUNA los va a notificar tanto al señor Valdés como a la YouTube para que justifiquen de dónde sale el préstamo ya que hay que aclarar algo los cónyuges no se pueden hacer préstamo de dinero ¿entre ellos? nada supone suponte que yo esté casado con Angélica cada sol que tiene Angélica la mitad es mío y cada sol que tengo yo la mitad es de ella entonces yo no puedo suscribir salvo que tenga separación patrimonial porque por ahí he leído algunas investigaciones que señalan que la YouTuber tiene ingresos de 4 mil soles una persona con ingresos de 4 mil soles tiene una capacidad de gasto menor a 1.500 soles porque se gasta 2.500 soles para vivir 1.500 soles al mes por 12 meses son 18 mil soles capacidad de ahorro no hay forma que se pueda comprar una casa en remate de 3 millones y medio de soles habría que repasar si tienen contratos de préstamo con firma legalizada y me queda claro que la fiscalía va a ser acuciosa en determinar si la persona que figura como la que prestó el dinero la que financió la que dio la facilidad tiene la capacidad de pago porque ya se sabe que en el Perú muchas veces hacemos contratos con personas que no tienen ni medio para poder financiar entonces me parece que acá van a haber dos temas SUNA va a hacer la investigación por incremento patrimonial no justificado y SUNA va a poner a conocimiento a la UIF a la unidad de inteligencia financiera donde estaba antes Sergio Espinosa que ahora ha subido y es parte de la superintendencia de Batilseguro o sea me queda claro que la UIF ha sido reforzada en los últimos dos meses y estos expedientes tanto de SUNA y de la UIF van a terminar en la fiscalía por un proceso de lavado de activos para determinar si el origen de este fondo es erario público del ex presidente regional de la libertad Valdez o no una curiosidad porque aquí hay un ciudadano que presentó una denuncia ante la SUNAT diciendo poniendo el nombre de la señora que compró el inmueble de la señora Ganosa y denuncia ante la SUNAT porque claro respaldado con este tema es decir con ingresos de 4 mil como es que compraba un inmueble de 3 millones 300 mil cualquier ciudadano puede presentar una denuncia ante la SUNAT porque no sé me conocen a mí dicen el señor Portilla se ha comprado un inmueble de 4 millones y él no gana el dinero como para comprarse un inmueble puede ir a la SUNAT y decir bueno investigan al señor Portilla porque se compró un inmueble costoso millonario es posible buena pregunta en el año 2002 cuando estaba de intendente nacional de cumplimiento de tributario Ricardo Toma y pues pensé de lucha contra la evasión en la SUNAT creamos este website este link dentro de la página web que permite a las personas hacer denuncias a la SUNAT y denunciar cuando una persona está comprando facturas falsas se esté evadiendo o está haciendo actos de incremento patrimonial no justificado cualquier persona lo puede hacer doctor tengo que identificarme con clave sol si quieres recibir un beneficio porque hay un beneficio por hacer esta denuncia si no puedes hacer anónima pero cualquier persona puede hacerla ahora de la SUNAT dependerá los elementos de veracidad de la denuncia me queda claro de que aquel elemento de veracidad es el título de propiedad entonces como una persona que gana 4 mil soles se va a comprar una vivienda de 3 millones 300 mil la SUNAT de hecho va a revisar en el ITF si ha habido un desembolso bancario se va a dar con la sorpresa que no tiene crédito bancario porque no tiene crédito bancario porque los bancos no financian remates los bancos dan crédito hipotecario cuando van a hacer una operación de compraventa contrato privado y el banco participa como tercero pero en el caso de remates no hay préstamos salvo préstamos personal que saquen por ahí cuando hablamos de remates lo equiparamos a subasta porque en este caso me parece que era una subasta estamos hablando lo mismo doctor es exactamente lo mismo correcto ahora subasta o remate es exactamente el mismo procedimiento correcto que le ha parecido este cambio de versión que ha hecho el propio Luis Valdés porque al portal El Foco que publica inicialmente esta investigación le dice yo no tengo nada que ver con esa compra es la compra de la señorita Ana Paula Ganosa que de hecho no hay hay una unión de hecho no son me parece que no son pareja digamos casada pero había una unión de hecho en fin él dice no es mi dinero pero después cuando la prensa le ha vuelto a preguntar ha terminado aceptando que él puso 500 mil soles para esa compra diciendo puse una indicador ¿cómo ve esa explicación? ahí hay un indicador de que se está ocultando algo para Fical la doble versión desacredita el origen de la fuente ¿quién es la fuente? la persona que está hablando que en este caso yo no tengo esa declaración me voy a basar en tu dicho entonces Valdés está dando una doble versión para Asuna eso desacredita la fuente significa que la fuente lo que está diciendo Valdés va a ser reconocido se llama fuente abierta en la fuente abierta el foco dijiste ahí en la fuente abierta frecuencia latina dijiste B ahora yo soy el fiscal ¿qué me vas a decir a mí? ¿pusiste o no pusiste plata? ¿de dónde lo sacaste? ¿de qué cuenta? ¿qué monto? ¿cómo lo recibiste? ¿cómo lo ganaste? ¿cuándo lo entregaste? ¿lo entregaste en cheque? ¿lo entregaste en efectivo? ¿lo entregaste con contrato? ¿lo entregaste sin contrato? los casos de lavado activo en el Perú son muy acuciosos o sea a diferencia de lo que hablan todos mis seguidores en TikTok que creen que esto pasa por agua tibia no o sea los fiscales son cada vez más draconianos o sea tienen una fiscalización mucho más que la Gestapo o sea es más amplían el periodo de fiscalización este hecho esta compra está siendo en el 2024 pero me queda claro que el fiscal que va a investigar este año va a investigar 15 o 20 años lo va a meter entre todos los procesos que viene arrastrando el señor Valdés para que él diga a la prensa que no tuvo nada que ver me queda claro que no quiere que este sea un elemento más de investigación entre los procesos que ya tiene pero lamentablemente ya es un hecho público y lo va a hacer va a ser un elemento adicional a todas las investigaciones que ya tiene se podría retrotraer porque claro este inmueble fue subasado el 1 de julio el 25 de julio según información del Pronavi ya se efectuó el pago total del monto subasado es decir los 3 millones 300 mil ya 3 millones 300 mil ya la señora Ganosa y el señor Valdés han pagado el inmueble el 25 de julio y ahora se está en los trámites para la entrega del título y formalizarlo en registros públicos para que ellos aparezcan ya como propietarios en escritura pública si hay algún tipo de ilegalidad no estamos diciendo que sea ilegal si hay algún si hubiera si se encontrara algún tipo de ilegalidad esta venta ¿se puede retrotraer? No de ninguna manera la subasta se computa en el momento que se realice en el momento que el martillero hace la buena pro y se le entra a una persona ya está dada entonces acá ya estamos ante el agotamiento de este acto jurídico acá hay un acto jurídico de transferencia de propiedad que ya estamos en el agotamiento ya no se puede retrotraer es más el dinero ya computó fecha cierta verosimilitud y fehaciencia no hay duda de que para esta fecha tuviste los 3 millones 300 hay fecha cierta hay verosimilitud es indudable básicamente es una prueba tasada y hay la fehaciencia y la preexistencia del dinero ahora el origen no lo sabemos pero la preexistencia ya la tenemos dada y la tenemos dada con estas fechas de julio entonces tú tienes que demostrarme de fecha previa a julio como obtuviste el dinero ahora no hay posibilidad entonces si lo tuviste por contrato claro no doctor Verona la pregunta que le quería hacer es no hay posibilidad me ha sorprendido usted cuando ha dicho que los bancos no te prestan para una compra en remate o sea porque claro se entiende que ese inmueble es carísimo pero claro puedo yo tener la inicial y después pido un crédito eso no opera si el sistema bancario en nuestro país vamos a aclarar ese punto ese punto vamos a aclarar ese punto los bancos no van a dar un crédito hipotecario para una compra vía subastro remate eso no va a suceder te puede dar un crédito personal pero yo si puedo tener buen perfil claro yo si puedo tener buen perfil crediticio y el banco me puede dar crédito personal si el banco ha dado crédito personal la zona no tendría por qué aperturar una investigación de incremento patrimonial no justificado y la UIF tampoco tendría nada que hacer el fiscal se caería solito o sea si es que es real esa tesis de que tiene un préstamo bancario de forma previa a la compra del inmueble ni la SUNA tiene nada que ver ni la UIF tampoco porque ya tenemos el origen del dinero claro entonces puedo tener ellos pusieron puedo tener el préstamo personal compro la casa en remate y luego la puedo hipotecar eso si podría hacerlo con un banco no porque la hipoteca es con razón de una compra o sea lo que yo podría hacer sería si yo soy cliente del banco podría hacer un leaseback le vendo la casa al banco para que el banco me la alquile y cuando termine el alquiler hacer un precio residual pero un crédito hipotecario no habría porque el banco no hace créditos hipotecarios cuando yo le vendo al banco para mí mismo no esa operación no existe entonces el crédito hipotecario solo es cuando un tercero me vende entonces puede haber un crédito personal sí pero la tasa sería altísima lo cual yo yo lo veo como no viable o lo veo como una falta de inteligencia financiera yo no voy a comprar una casa con un crédito que me cueste 20% y las tasas de crédito personales están arriba del 15 17% mientras que la tasa de crédito hipotecarios están abajo del 8 7 9% entonces no veo viable producto ante la desesperación de poder cerrar este negocio de una casa que vale 5 millones comprar en 3 millones para ganarme 2 podría aceptar un crédito hipotecario con la finalidad de después hacer un list claro una operación financiera vendérsela al banco que el banco me con esa plata pagar el crédito personal sí podría ser pero es una estructura financiera bastante sofisticada claro para que siga siendo rentable la operación pero interesante conocer la entraña un poco del sistema tanto financiero como también el fisco peruano la tributación que hay que hacer y cómo se mueve este tema de lo que hay que tener en cuenta lo que hay que tener en cuenta mis queridos amigos es que la fiscalización por incremento patrimonial no justificado es lo que le va a dar bastante dinero a la presidenta Dina Baluarte y al ministro José Arista es una fiscalización donde el contribuyente no tiene muchas herramientas de defensa para empezar la contabilidad no se puede usar como defensa yo solo voy a usar los contratos que tenga con firma legalizada los contratos con escritura pública los contratos con participación de entidad bancaria y el Perú se caracteriza por ser una sociedad muy folclórica muy informal muy amical entonces entonces la SUNAT recauda mucho dinero por incremento patrimonial no justificado o sea si la preocupación de la presidenta Dina Baluarte y el ministro José Arista es recaudar tiene un fuerte al lado en la fiscalización por incremento patrimonial no justificado cuántos casos como estos que no corresponden a un presidente regional y no corresponden a una influencia hay en el Perú 10.000 100.000 casos como estos o sea digamos si una persona sabe o conoce del caso de una persona X que ve que no sé construye un edificio de 15 pisos hay compra de vehículos lujosos en fin puede denunciar esa web de la SUNAT de manera anónima por ejemplo sí y lo que hace la SUNAT es dirigirse a registro público verificar si existe esa compra venta si existe esa construcción por una visita técnica y comienza la fiscalización interesante pero o sea entre registro público y SUNAT hay un fuerte aliado porque hay gente de que como ha sucedido el caso de este señor Valdés y esta señorita Ganosa tienen que acreditar de donde han salido los fondos con contratos con firma legalizada de forma previa al desembolso si no está acreditada el incremento patrimonial no justificado y no hemos hablado de las consecuencias no hemos hablado de las consecuencias la consecuencia es 30% de impuesto a la renta 30% de 3 millones 300 es 1 millón 300 mil soles y es una multa del 50% del tributo emitido 650 mil soles estamos hablando de 1 millón 950 mil soles entre impuesto y multa complicadísimo doctor Verona no quiero terminar la entrevista sin pedirle su mirada sobre esta política tributaria que ha tenido el MEF lanzando este impuesto Netflix a los servicios digitales la gente se estaba preguntando que ahora voy a tener que pagar ese IGB yo me lo va a trasladar la cuenta es una manera por el almacenamiento de la cuenta exacto por todo servicio de empresa no domiciliada en el Perú el Estado no podía retener ese 18% y ahora lo pretende hacer incluso a través del pago de las tarjetas visa o bancarias podría hacerse esa retención ¿qué le ha parecido doctor esta medida que según el ministro va a ayudar a recaudar más impuestos habilitando esta retención del 18% de estas empresas? qué buena pregunta si no nos del tiempo deben haber como 120 tip top en el tip top doctor Verona donde detallo el tema pero paso a detallarles a ustedes en Europa se está discutiendo el impuesto digital sin embargo Netflix en el año 2015 constituyó Netflix España una empresa que les deja 500 millones de euros al año entonces Netflix no necesitó el modelo peruano en el modelo peruano las empresas transnacionales no tienen por qué constituir empresa no tiene que tener representante legal ni tienen que tener cuenta bancaria les han quitado esos tres requisitos que lo tiene toda empresa si mañana nosotros tres queremos poner una empresa tenemos que tener domicilio tenemos que tener representante legal y tenemos que tener cuenta bancaria esos tres requisitos no lo tienen a transnacionales sin embargo Netflix España tiene su número de identificación tributaria en España tiene cuenta bancaria y tiene domicilio y tiene representante legal entonces son los requisitos que le han quitado en el Perú me preocupa se están basando mucho en la presión social que por presión social Netflix Disney Plus o Disney Plus Apple Google las demás plataformas Spotify se alinean por presión social acá lo que está sucediendo es un híbrido una legislación híbrida que no se ha visto en Sudamérica en la cual les permiten definir quién va a pagar el impuesto el impuesto el IGB 18% que es alto para estos servicios de streaming y ahora voy a pasar a detallar porque es alto lo que le dice la norma es mira de lo que te pagan los usuarios peruanos el 18% es mío pero eso es confiscatorio porque no existe ingreso sin gasto ¿qué gasto está haciendo Netflix para conseguir ese ingreso? ¿qué gasto está haciendo Spotify para conseguir ese ingreso? el estado peruano está reconociendo ese gasto y entonces lo que va a suceder con las empresas transnacionales que quieran mantenerse en el Perú es que van a constituir esa empresa en el Perú ¿para qué? para deducir los gastos van a tener representante legal van a tener cuenta bancaria van a tener domicilio y la vez en Perú ¿sabes qué? yo no creo tu cuenta yo voy a constituir mi empresa yo voy a deducir mis gastos voy a deducir marketing voy a deducir personal voy a deducir luz agua todos los gastos inherentes gastos de antena gastos de servidores ¿por qué? porque hay que ser claros o sea si se queda la legislación como está esto puede ganarse en tribunales internacionales una demanda perjudicial para el Perú por muchos millones de dólares por un solo concepto le doy al ministro de economía José Arista uno puede tener ingresos sin tener gastos respuesta no eso hace antitécnico y confiscatorio el impuesto o sea yo tengo acá un agua y bien entonces yo quiero esta agua quiero beberla ¿no? ¿qué gastos he tenido? tapa etiqueta agua embotellamiento transporte marketing ¿qué gastos he tenido? o sea no pongo una de marca nacional porque no estoy haciendo publicidad ¿no? claro pero no queda la sensación doctor de que de que las empresas se la llevan toda digamos si no dejan ese porcentaje al Perú cuando más bien somos los peruanos los que estamos consumiendo esos servicios qué buena pregunta el concepto de empresa es así de fácil ventas costos gastos utilidad simple o sea yo tengo venta le educo mis costos le educo mis gastos me queda utilidad pero no van a creer que mi venta es mi utilidad ¿y dónde están mis costos y mis gastos? este hecho de no reconocer costos y gastos hace antitécnico y confiscatorio el impuesto señor José Verona pero la válvula de salida la tiene voy a constituir Netflix Perú voy a constituir Disney Plus Perú al hacerlo tengo domicilio fiscal tengo cuenta bancaria eso está en la ley ¿no? tengo un rentante legal vendo deduzco mis costos deduzco mis gastos y tengo utilidad es más hay momentos yo ahorita dirijo un proyecto inmobiliario bastante grande no lo voy a mencionar por respeto a ustedes pero yo ahí lo que tengo en mis ingresos todo mi costo y mi gasto lo reinvierto entonces ¿cuánto tengo utilidad? cero ¿por qué? porque estoy reinvirtiendo pero ese derecho se lo están quitando a las transnacionales porque no van a poder deducir estos gastos entonces eso no es técnico y no es legal doctor José Verona ha sido usted muy amable es casi una clase tributaria porque además hemos aprendido el tema de que los bancos no prestan para remate que no se puede retrotraer la venta porque ya el bien ha sido adjudicado ha sido pagado y ya se podría correr por otros canales muchas gracias por su tiempo gracias doctor e ilustrarnos con estas materias por eso cuando es compra de inmuebles o este tipo de cosas tienes que tener una buena asesoría legal hay que seguirlo al doctor Verona le pasamos después la factura por el cherry de bien por el agua de bien encantado un abrazo doctor se nos fue el programa una pregunta Dios bendiga al Perú muy buenas noches a usted muy amable gracias